y qué es qué es lo que hace que valga la pena luchar cuando la vida te pisotea cuando todo está en tu contra cuando todo lo que podría salir mal sale mal qué hace que valga la pena para ti seguir adelante que te mantiene adelante y no sé por lo que estás pasando en este momento pero necesito que recuerdes que si puedes encontrar un por qué vivir puede soportar casi cualquier cosa que pase cuando la vida te ataca cuando estás pasando por el peor dolor ya lo ha sentido alguna vez y puedes encontrar esas razones que te hacen lo suficientemente fuerte para seguir adelante encontrarás una manera de superarlo cambiar a su diálogo interno de por qué tiene que pasarme esto a mí no merezco eso no puedo manejarlo a me alegra de que esto me haya sucedido esta es mi oportunidad para mejorar esta es mi oportunidad para mejorar yo y mi situación puedo hacer esto y puedo manejarlo tengo lo necesario todos queremos ser una bestia pero sabes lo que es ser una bestia una bestia es alguien que puede pasar por el infierno y estar agradecido de que sus piernas están trabajando una bestia es alguien que lo ha perdido todo pero está agradecido por la oportunidad que tiene de recuperarlo todo y conseguir aún más es alguien que puede tocar fondo y decir voy a aprovechar esto porque sólo es hacia arriba a partir de aquí lo que hace la mayoría de la gente una vez que se estresa en el proceso es que ya no lo quiere se rinde se retiran abandonan terminado pero para desarrollarse y convertirse en la mejor versión de ti mismo el estrés es necesario mira una semilla tiene que tener tierra encima para poder crecer y desarrollarse la tierra construye el carácter la tierra te da el empujón el factor de la tierra la hace luchar cuando ya no tiene ganas de pelear a todos en algún momento de la vida nos ponen tierra encima y eso es lo que nos enseña a resistir te da algo para seguir adelante así que cuando tengas ganas de rendirte no lo hagas cuando parezca que no lo vas a lograr sigue adelante cuando te digan que no puedes ignóralos cuando te digan que no lo vas a lograr no les creas tienes que volverte implacable nunca nunca te detengas nunca te rindas lo más importante para ganar es el poder de creer en ti el poder de creer que puedes ganar el poder de creer que te sucederán cosas buenas el poder de creer que eres especial debes creer que puedes y una vez que quieres algo y creas que puedes conseguirlo tienes que bloquear todo el ruido que hay a tu alrededor mucha gente te dirá que no puedes hacerlo pero no escuches todo eso escúchate solo a ti mismo esa voz dentro de ti que te dice que es posible que hay una manera de tener éxito en este negocio en la carrera en la vida en la situación por la que estás pasando tu vida está en juego estás luchando por tu vida todos los días y la forma en la que vives todos los días es la que marca el legado que vas a dejar así que no te quedes sentado y es esa la defensiva y permitas que la vida suceda afuera no hagas eso en lugar de eso ve a la ofensiva ve al ataque conviértete en el agresor sea aquel con quien la vida tiene miedo de enfrentarse y recuerda que no todos llegarán al siguiente nivel porque no todos están dispuestos a sacrificar lo que se necesita para crear la grandeza este es un viaje y la lucha es parte de ello las pérdidas son parte de ello los contratiempos son parte de ello y a veces tienes que pasar por lo peor solo para convertirte en lo mejor a veces tienes que perderlo todo para ganarlo todo el fracaso es solo cuando dejas de intentarlo es solo otro paso en la escalera para ir más alto que nunca y el camino puede ser horrible pero te prometo que la meta es hermosa y todo valdrá la pena así que nunca dejes de escalar si trabajas la única manera de progresar es si procedes a levantarte por encima de cualquier cosa o cualquiera que esté en tu camino y que esté tratando de impedirte ser grandioso sabes cómo ganar confianza atacando tu miedo atacando esas cosas difíciles que sabes que es enfrentar y superando las existe una gran idea errónea que las personas con éxito no tienen miedo lo cual no es cierto las personas que tienen éxito a menudo son las que más miedo tienen tienen miedo al fracaso así que hacen todo lo posible para escapar de él y son ellos quienes toman cada una de las acciones que tienen que tomar para asegurarse de llegar a donde deben estar así que no quiero que esperen más no se preocupen por el cómo o el qué pasaría si hicieran una lista pon tu espalda contra la pared y ejecuta esa maldita lista hazlo todos los días y estarás donde quieras estar te lo garantizo el viaje no es fácil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!